Enseñanzas budistas Shodoshinshu parte 12 Resumen del voto primordial Si deseas leer una explicación detallada del voto 18, el voto primordial, consulta el comentario sobre el Sutra del Buda de Vida Infinita escrito por el reverendo Sir Lea. Ahora me gustaría ofrecerte un resumen para que tengas en cuenta lo esencial. Básicamente lo que prometió el Buda Amida es lo siguiente Si sincera y exclusivamente te encomiendas a mí, dices mi nombre de manera relajada, sin obsesionarte con números y estados especiales de la mente Y si quieres nacer en mi tierra, allí irás después de la muerte Si esto no sucede, entonces significa que no merezco ser llamado Buda Pero no debes preocuparte, porque un Buda siempre cumple sus promesas Sin embargo, el hecho de que te salve tan fácilmente no significa que esté de acuerdo con tus malas acciones Así que haz tu mejor esfuerzo para no cometer las 5 ofensas más graves No te preocupes, te salvaré de todos modos sin importar lo que hagas Pero haz todo lo posible para evitar estas acciones negativas Además, ten en cuenta que realmente no puedo salvarte si calumnias el Dharma correcto Es decir, si niegas mi existencia y la existencia de mi tierra pura Si haces eso, en realidad no te estás encomendando a mí y no deseas nacer en mi reino Y el decir mi nombre así es falso Nadie puede ir a un lugar al que considera ficticio Y nadie puede ser salvado por alguien a quien uno considera una persona imaginaria Esto es lógico, ¿no es así? Así que, por favor, encomiéndate a mí como a un Buda real y existente Que manifestó una tierra pura especialmente para ti Desea nacer allí después de la muerte Y di mi nombre para expresar esta fe Te estoy esperando Ven tal como eres Las palabras más importantes para mí Sí, cuando alcance la Budeidad Los seres sintientes de las diez direcciones Que sinceramente se encomienden a mí Deseen nacer en mi tierra Y digan mi nombre quizás incluso diez veces No nacen allí Que no alcance la iluminación suprema Voto 18 Voto primordial del Buda Amida Las palabras del voto primordial Son para mí las palabras más preciosas de todo el Budismo Me gusta repetirlas en mi mente o en voz alta Me gusta contemplarlas Me gusta saborearlas Mientras leo estas palabras una y otra vez No puedo evitar mi alegría Por el hecho de que estas palabras realmente existan Son palabras verdaderas y reales Dichas por un Buda verdadero y real Llamado Amida Y se dijeron especialmente para personas como yo Pongo toda mi confianza en estas palabras Porque son la promesa del Buda Amida Ya que Amuni, el Buda histórico Contó la historia de Amida en el Sutra más grande El Sutra sobre el Buda de vida infinita Acepto esta historia y promesa con simple fe Debido a que soy un campesino budista simple Estúpido y lleno de pasiones ciegas No necesito nada más Para mí es suficiente Aceptar las palabras del voto primordial con fe Otros Budistas pueden ser más sabios que yo Más virtuosos Muy avanzados en la meditación Tal vez puedan entender la naturaleza última de todas las cosas Y para ellos puedo parecer una persona estúpida Que tiene un nivel muy bajo de comprensión budista No me importa Porque esto es exactamente lo que soy Para mí las palabras del voto primordial son suficientes Representan el budismo para mí Y a través de estas palabras Me convierto en discípulo de Yakyamuni Y de todos los Budas Estas palabras no son un koan O una metáfora sutil Sino una promesa simple y directa Para que todos los budistas estúpidos Y de bajo nivel La puedan entender Estas palabras son las únicas Que me hacen aceptar Mi vida tal como es Con altibajos Y aceptar mi muerte Que puede llegar en cualquier momento Estas palabras Son las únicas que pueden hacerme decir Está bien si vivo Y está bien si muero Aquí hay una aclaración del reverendo Sirlea Que dice Koan es una palabra O una frase de lenguaje sin sentido racional Que no puede ser solucionado por medio del intelecto Se utiliza como ejercicio Para romper las limitaciones del pensamiento convencional Y desarrollar la intuición Dando al practicante la oportunidad De alcanzar una conciencia más allá de la dualidad Se utilizan como objetos de meditación en el Rinzai Zen Sin embargo Muy a menudo Estos koans Son tratados por muchos Como meros juegos Intelectuales interesantes Perdiendo así Su función original No hay discriminación En contra de las mujeres En la salvación del Buda Amida Explicación del voto 35 Si uno lee el voto 35 del Buda Amida Sin comprender cuidadosamente su significado Podría llegar a la conclusión De que existe un prejuicio contra las mujeres El voto 35 dice Sí, cuando alcance la Budeidad Las mujeres en las inconmensurables E inconcebibles tierras de Buda De las diez direcciones que Habiendo escuchado mi nombre Se llegan a regocijar en la fe Despiertan la aspiración a la iluminación Y desean renunciar a la feminidad Y renacieran de nuevo como mujeres Después de la muerte Que no alcance la iluminación perfecta La feminidad Al igual que la masculinidad Es solo una forma limitada Para nosotros que vivimos en el samsara O el mundo de la ilusión y el sufrimiento En realidad Nuestra verdadera naturaleza O naturaleza de Buda No es de mujer u hombre Por lo que al nacer en la tierra pura de Amida Donde alcanzamos la Budeidad Naturalmente renunciamos a nuestra condición de mujer o de hombre Es decir, no nos definimos por estos términos Con el nacimiento en la tierra pura Nos convertimos en Budas Y superamos las limitaciones de ser mujer u hombre Entonces, este voto no menosprecia a las mujeres Sino que muestra que las mujeres Son tratadas por igual en la salvación que ofrece el Buda Amida En sus cartas Renio Shonin a menudo se dirige especialmente a las mujeres Aquí hay algunas citas Solo Amida Tatágata juró con generosidad Salvar a personas como tú Y hace mucho tiempo hizo los 48 votos Entre estos votos Más allá de prometer En el voto 18 Salvar a todos los malhechores y mujeres Amida luego hizo un voto adicional El voto 35 En donde juró Salvar a las mujeres Debido a la profundidad De su karma maligno Deberías tener un profundo sentido de gratitud Por la benevolencia de Amida Tatágata Al haber pasado por esfuerzos tan arduos Fin de la cita Que todas las mujeres Que viven en la era actual Se encomienden profundamente Con unicidad de mente A Amida Tatágata Aparte de esto Deben darse cuenta De que nunca se salvarán Con respecto a la otra vida Independientemente de la enseñanza En la que puedan confiar Fin de la cita Las mujeres que han renunciado Las mujeres que han renunciado al mundo Mientras permanecen en la vida laica Y las mujeres ordinarias también Deben darse cuenta Y no tener absolutamente ninguna duda De que hay liberación Para todos aquellos Que simplemente confían profundamente En el Buda Amida Y se encomiendan a ese Buda Y se encomiendan a ese Buda Para ser salvados Y ser llevados A la Budeidad En la vida después de la muerte Este es el voto primordial del otro poder El voto de Amida Tatágata Una vez que se hayan dado cuenta de esto Cuando sientan agradecimiento y alegría Por haber sido salvados Con respecto al más allá Simplemente deben repetir Fin de la cita Debido a que la existencia corporal De las mujeres Está definida por los cinco obstáculos Y las tres sumisiones Ellas están cargadas Con un profundo mal karma Que excede al de los hombres Por esta razón Los Budas de las diez direcciones Nunca pueden Por su propio poder Llevar a ninguna mujer A la Budeidad Sin embargo Amida Tatágata Habiendo hecho el gran voto El voto 35 De que él mismo salvará a las mujeres Entonces Él las libera Sin encomendarse a este Buda Una mujer no puede convertirse en Buda Entonces ¿Qué actitud debe tener una mujer? ¿Y cómo debe encomendarse al Buda Amida Y convertirse en un Buda? Con solo encomendarse únicamente al Buda Amida Sin una doble mentalidad falsa Con firmeza Y con el único pensamiento De que Amida la salva Con respecto a la otra vida Una mujer se convertirá fácilmente en un Buda Si esta mente está libre de la mínima duda Ella irá sin falta a la tierra de la dicha suprema Y se convertirá en un Buda espléndido Fin de la cita Aquí hay una aclaración Del reverendo Sirlea Con respecto a la cita anterior Y dice Algunas tradiciones budistas Establecen que una mujer Tiene cinco obstáculos kármicos No puede convertirse en Rey del cielo de Brahma En Indra Rey de los dioses en el cielo de los 33 dioses En un rey Mara En un monarca universal O en un Buda Aunque los Budas pueden manifestarse En forma femenina Aquí hay otra aclaración Con respecto a la cita anterior Que dice Según la tradición Se esperaba que una mujer Se sometiera primero a su padre Luego a su esposo Y finalmente a su hijo Incluso si hoy en día O en varios países Tales sumisiones ya no son una regla Una mujer puede estar generalmente Muy apegada a su familia Quizás más que un hombre Especialmente cuando se trata de niños Lo que es causa de muchos obstáculos kármicos Continuaremos con las cartas de Renio Shonin Debemos darnos cuenta de que Sin que los demás lo sepan Todas las mujeres tienen un karma Profundamente perverso Sean de nacimiento noble o humilde Son seres miserables ¿Cómo entonces deberían encomendarse a Amida? La respuesta es que las mujeres Que confían firmemente y sin ninguna ansiedad En Amida Tatágata Y aceptan que Amida las salva Con respecto al asunto más importante La otra vida Así indefectiblemente serán salvadas Si dejando la profundidad de su maldad a Amida Simplemente confían de todo corazón en Amida Tatágata Para ser salvados con respecto a la otra vida No hay ninguna duda de que Amida Conociendo completamente a esos seres Los salvará Ya sea que haya 10 personas o 100 No necesitan tener la más mínima duda De que todas Absolutamente todas y cada una Nacerán en la tierra de la dicha suprema Las mujeres que se encomienden de esta manera Nacerán en la tierra pura Deberían encomendarse cada vez Más profundamente a Amida Tatágata Dándose cuenta De lo vergonzoso que es Que hasta ahora No hayan confiado En una manera tan fácil Fin de la cita Todas las mujeres Si están preocupadas por la otra vida Es decir Por la vida después de la muerte Y tienen un sentido de reverencia Por el Dharma del Buda Simplemente deben confiar Profundamente en Amida Tatágata Desechar las prácticas diversas Y confiar incondicional Y firmemente en Amida Para ser salvadas Al ser llevadas a la Budeidad En la vida después de la muerte No deberían tener ninguna duda De que tales mujeres Nacerán sin falta En la tierra de la dicha suprema Fin de la cita Especialmente en la carta Sobre las mujeres que alcanzan la Budeidad Renio Shonin habla Sobre el voto 35 del Buda Amida Al que llama El voto de la mujer Para lograr la Budeidad El mismo Amida Tatágata Hizo el gran voto supremo Con respecto a las mujeres Que son abandonadas Por todos los demás Budas Pensando Si no salgo a las mujeres ¿Cuál de los otros Budas Las salvará? Resolviendo ir más allá De todos los demás Budas Y salvar a las mujeres Meditó durante cinco calpas Sometiéndose a prácticas Durante innumerables calpas Hizo el gran voto Que todo lo supera Por lo tanto Es Amida quien originó El voto incomparable El logro de la Budeidad De las mujeres Por esta razón Las mujeres que confían Profundamente en Amida Y se encomiendan a él Para ser salvadas Con respecto a la vida Después de la muerte Todas nacerán en la tierra De la dicha suprema Fin de la cita Aquí hay una aclaración Del reverendo Sirlea Con respecto a la cita anterior Abandonado por todos Los demás Budas En el sentido De que otros Budas No tienen un voto especial Para salvar a las mujeres Como si lo tiene Amida Sin requerir ninguna virtud O capacidad espiritual De su parte Esto por supuesto También es cierto Para los hombres Ya que Amida Tampoco requiere Ninguna virtud O capacidad espiritual Por parte de ellos Todos estos pasajes Prueban Que no hay discriminación Contra las mujeres En la salvación Del Buda Amida Especialmente Porque otras prácticas O sistemas religiosos Pueden discriminar A las mujeres Amida Quiere asegurarles Que En su caso No deben Preocuparse Por nada Aunque su voto Primordial El voto 18 No discrimina Entre los seres Sintientes Él Quería hacer Otro voto Para asegurarse De que nadie Jamás diría Que las mujeres No están incluidas En su salvación Por lo tanto Podemos decir Que el voto 35 Apoya el voto 18 Al enfatizar Que todos los seres Incluidas Las mujeres Nacen En la tierra pura Y se convierten En Budas Si se encomiendan Por completo A Amida Tathagata No nos valemos De votos Personales Sino Del voto Primordial De Amida Escuché Muchas veces La idea De que necesitamos Hacer un voto Para nacer En la tierra pura Esto se dice Bajo la influencia De varios grupos Chinos De la tierra pura Que todavía Ponen mucho Énfasis En el poder propio Una visión Que es Totalmente Rechazada En nuestra Escuela Lo diré Claramente Y les pido A todos ustedes Que por favor Escuchen Profundamente No necesitamos Hacer un voto Personal Para nacer En la tierra pura Porque el nacimiento En la tierra pura No depende De nuestro poder Personal Sino Del poder De Amida Esto es Extremadamente Importante Puedes Nacer En la tierra Pura A través Del poder Del Buda Amida Y no A través De tu propio Poder Los votos Que haces Tienen Cero Importancia Lo que importa Es que Renuncies A cualquier Idea De poder Propio Y te Encomiendes Completamente Al Buda Amida En su voto Primordial El voto 18 Amida Mencionó Tres condiciones Para nacer En su tierra Pura Di mi nombre Encomiéndate Y desea Nacer En mi tierra Él No mencionó Que debes Hacer ningún Voto O transferir Ningún Mérito Entonces Si hacemos Las tres Cosas Simples Anteriores Que se Encuentran En el voto Primordial Nos conectamos Kármicamente Con el poder De Amida Y estamos Seguros De nacer En la tierra Pura Nuestro Sendero Yodo Shinshu Es la Escuela Del voto Primordial De confianza Total Y exclusiva En el Buda Amida Nada Dentro De nuestras Mentes No iluminadas Puede Acercarnos A la tierra Pura Solo El poder De Amida Y su voto Primordial Su promesa Principal Son Confiables Llegaremos A su tierra Pura Porque Él El Buda Amida Juró Que nos Llevará Allí Si nos Encomendamos A él Y decimos Su nombre Con fe Y no Porque Hagamos Ningún Voto Personal O Transfiramos Nuestros Lamentables Méritos Para nacer Allí Las promesas Y los votos Hechos Por mentes Poco fiables Y no Iluminadas No significan Nada Mientras Que la promesa Y el voto Del Buda Amida Lo es Todo Namo Amida Bu ¿Qué significa Dudar De la sabiduría Del Buda? Pregunta Dudar De la sabiduría Del Buda Es Como decir Que lo que Él enseña Es falso Por lo tanto Una persona No nace En la tierra Pura Por dudar De la sabiduría De Buda No dudar De la sabiduría Del Buda Es Igual A Shinjin Respuesta Del reverendo Sirlea Si No dudar De la sabiduría Del Buda Significa Que aceptas Que el Buda Amida Sabe mejor Que tú Cómo salvarte Que Él Ideó El mejor Método Para salvarte Y así Sigues Exclusivamente Sus instrucciones En su voto Primordial Dudar De la sabiduría De Buda Significa Que aunque Escuchas Los requisitos Del voto Primordial Crees Que sabes Más Que Amida Y en lugar De seguir Los requisitos Exclusivos De Amida Di mi nombre Quizás Incluso Diez veces Piensas Que necesitas Decir Nembutsu Muchas veces O que Puedes Combinar Nembutsu Con otra Cosa Como otras Prácticas Esto Significa Que dudas De la sabiduría De Amida Y piensas Que sabes Mejor Que él Lo que se Necesita Para tu Salvación Aunque escuchas A Amida Decir Encomiéndate A mí Lo que Significa Solo A él Mezclas La confianza En Amida Con la fe En otras Figuras Religiosas Budistas Y no Budistas En lugar De desear Nacer En su tierra Como Amida Te pidió Que hicieras Crees Que sabes Más Y te mientes A ti mismo Diciendo Que ya Estás En la tierra Pura Del aquí Y ahora Aunque Está claro A partir De la propia Descripción De Amida En el sutra Más Grande De las Cualidades Iluminadas De los Nacidos En la tierra Pura Lo cual Indica Que la tierra Pura No está Aquí Y ahora Sigues Creyendo Que sabes Más Que él Y consideras Erróneamente Que la tierra Pura Está Aquí Y ahora Cuando Claramente No tienes Las mismas Cualidades Descritas En el sutra Más Grande Estos Son sólo Algunos Ejemplos De tratar De aparentar Ser Inteligente Y dudar De la sabiduría Del Buda Los Ocho Elementos De la fe Y los Ocho Preceptos De la fe Muchas Personas Me han pedido Una guía Detallada Y estricta Sobre cómo Pensar Y actuar En asuntos Relacionados Con la fe Shinjin Para no caer En puntos De vista Erróneos Ni ser Causa De puntos De vista Erróneos En los Demás Como probablemente Sabrás Si lees El libro El significado De la fe Y el Nembutsu En el budismo Yodo Shinshu Y el Dharma De Amida Escritos Por el reverendo Sirlea La doctrina Esencial De nuestro templo Siempre Enseñó Que la fe Genuina En el Buda Amida Tiene ocho elementos Uno Aceptar La existencia Real Y literal Del Buda Amida Y su tierra Pura Dos Aceptar La historia Del Buda Amida Contada Por el Buda Shakyamuni En el sutra Más grande El sutra Sobre el Buda De vida Infinita Tres Desear Nacer En la tierra Pura Para alcanzar La iluminación Perfecta Cuatro Tener La doble Convicción Profunda Lo que significa Saber que eres Una persona Con profundas Limitaciones Kármicas Incapaz De lograr La budeidad A través De tu propio Poder Y que Solo El Buda Amida Puede Salvarte A través Del poder De su voto Sin pedirte Nada A cambio Cinco Aceptar El voto Primordial Del Buda Amida Sin ninguna Duda Y estar Seguro De tu nacimiento En la tierra Pura Seis Aceptar Que el nacimiento En la tierra Pura Del Buda Amida Tiene lugar Tiene lugar De la muerte Siete Decir El nombre Del Buda Amida Ocho No mezclar El Nembutsu Y la devoción Hacia el Buda Amida Con otras Creencias Y prácticas De dentro O fuera Del Buda Dharma Los elementos Anteriores Son parte De la mente Corazón De la fe Shinjin Estos elementos Se dan Naturalmente En una persona De fe La cual Es Según Los maestros De nuestro linaje Un verdadero Disípulo De Amida Y todos Los Budas Cualquier Otra cosa Como tener una mente Enfocada Y sin distracciones En tu vida diaria Ser una persona Virtuosa O No virtuosa Tener Experiencias Místicas O Especiales Es Irrelevante Y no es Importante En relación Con la fe En el voto Primordial Entonces Aquellos Que realmente Quieren estar De acuerdo Con el Dharma De Amida Y proteger La transmisión De la fe A otras Generaciones Ayudándose A sí mismos Y a otros A no caer En puntos De vista Erróneos Deben tener Fe primero Y poseer Los ocho Elementos De la fe Para obtener Una explicación Detallada De cada uno De los ocho Elementos De la fe Así Como de los Diversos Pasajes De los textos Sagrados Que los Respaldan Pueden Leer el libro El significado De la fe Y el Nembutsu En el budismo Shodo Shinshu Escrito Por el reverendo Sirlea Además Para aquellos Que pidieron Una explicación Detallada Sobre qué Hacer Y qué No Hacer Expresé Estos Elementos En forma De ocho Pautas Que se Asemejan A un Samaya Es decir A un Conjunto De Preceptos Aquí Están El primer Precepto De la fe Un verdadero Disípulo De Amida Y de todos Los Budas No negará Ni Alentará A otros A negar La existencia Real Y Literal Del Buda Amida Amida Y su tierra Pura No debe Crear Las causas Condiciones Métodos O Karma De negar La existencia Del Buda Amida Y su tierra Pura Como Un verdadero Disípulo De Amida Y todos Los Budas Debe Tener Devoción Y fe En el Buda Amida Siempre Ayudando A los seres Sintientes A confiar En él Y Aspirar A nacer En su tierra Pura El segundo precepto de la fe, un verdadero discípulo de Amida y de todos los Budas, no negará ni alentará a otros a negar la historia del Buda Amida, tal como la cuenta el Buda Shakyamuni en el Sutra más grande y tal como se presenta en el libro Amida Dharma, no debe crear las causas, condiciones, métodos o karma para negarla. Como verdadero discípulo de Amida y de todos los Budas, debe aceptar con fe el Sutra más grande, el Sutra sobre el Buda de vida infinita y la historia del Buda Amida, tal como la cuenta Shakyamuni allí, siempre ayudando a los seres sintientes a hacer lo mismo. El tercer precepto de la fe, un verdadero discípulo de Amida y de todos los Budas, no negará ni animará a otros a negar la importancia del deseo de nacer en la tierra pura para alcanzar la iluminación perfecta. Él no debe crear las causas, condiciones, métodos o karma para impedir que los seres sintientes deseen nacer en la tierra pura para alcanzar la iluminación perfecta. Como verdadero discípulo de Amida y de todos los Budas, siempre debe animar a los seres sintientes a desear nacer en la tierra pura para alcanzar la iluminación perfecta. El cuarto precepto de la fe, un verdadero discípulo de Amida y de todos los Budas, no negará ni alentará a otros a negar que son personas con profundas limitaciones kármicas, incapaces de lograr la budeidad a través de su propio poder, y que sólo el Buda Amida puede salvarlos a través de su poder de votos. No debe crear las causas, condiciones, métodos o karma de negar la salvación del Samsara a través del poder de Amida. Como verdadero discípulo de Amida y de todos los Budas, siempre debe animar a los seres sintientes a que se reconozcan como personas con profundas limitaciones kármicas, incapaces de lograr la budeidad a través de su propio poder y a aceptar que sólo el Buda Amida puede salvarlos a través de su poder de voto sin pedirles nada. El quinto precepto de la fe, un verdadero discípulo de Amida y de todos los Budas, no debe dudar ni hacer que otros duden del voto primordial y del nacimiento en la tierra pura, no debe crear las causas, condiciones, métodos o karma de dudar del voto primordial del Buda Amida y del nacimiento en la tierra pura. Como verdadero discípulo de Amida y de todos los Buda Amida siempre debe animar a los seres sintientes a aceptar el voto primordial de Amida sin ninguna duda y a estar seguros de su nacimiento en la tierra pura. El sexto precepto de la fe, un verdadero discípulo de Amida y de todos los Budas, no negará ni alentará a otros a negar que el nacimiento en la tierra pura tiene lugar después de la muerte, no debe crear las causas, condiciones, métodos o karma para negar que el nacimiento en la tierra pura tiene lugar después de la muerte. Como verdadero discípulo de Amida y de todos los Budas siempre debe animar a los seres sintientes a aceptar que el nacimiento en la tierra pura tiene lugar después de la muerte. El séptimo precepto de la fe, un verdadero discípulo de Amida y de todos los Budas no abandonará ni alentará a otros a abandonar el decir el nombre del Buda Amida, no debe crear las causas, condiciones, condiciones, métodos o karma de abandonar decir el nombre del Buda Amida. Como verdadero discípulo de Amida y de todos los Budas, siempre debe animar a los seres sintientes a decir el nombre de Amida, Nembutsu. El octavo precepto de la fe, un verdadero discípulo de Amida y de todos los Budas, no debe mezclar o animar a otros a mezclar el Nembutsu y la devoción hacia el Buda Amida con otras creencias y prácticas desde dentro o fuera del Buda Dharma. No debe crear las causas, condiciones, métodos o karma de mezclar el Nembutsu y la devoción hacia el Buda Amida como verdadero discípulo de Amida y de todos los Buda Amida y de todos los Budas, La cresta de la rama Amida Shi del Shodo Shinshu, el loto de ocho pétalos, representa los ocho elementos de la fe y los ocho preceptos de la fe. Así de importantes son.